Mi nombre es Luis Barreto, soy de Arecibo, Puerto Rico. Soy dueño y fundador de Solar Sage. Estamos ubicados en el estado de la Florida. Recuerdo cuando era niño que jugábamos con carritos de energía solar, que se movían solos, solos, no, que hacían. Había un boom en Puerto Rico de energía solar. Y me interesó, mi papá precisamente es perito electricista, y me dio con la idea de, le dije a sí mismo, papi, vamos a tomar un curso. Y tomamos el curso de energía solar. Y ahí comenzó todo. La necesidad de la vida nos llevó a abrir una empresa y abrimos una empresa en Puerto Rico. Nos mudamos hablando con la intención de expandir nuestra empresa. Poder seguir llevando la energía solar y el conocimiento y el recurso ilimitado que ejerce. Nos ayuda y nos motiva y nos emociona. El hecho de que los clientes se sientan alegres y nos llamen porque su recibo de utilidad bajó. O sea, verle que no solamente están pagando el mínimo. Es una satisfacción de que sí estamos mejorando el ambiente, que sí estamos mejorando las futuras generaciones, pero también estamos mejorando el bolsillo del cliente. Una de las cosas que diferencia SolarSage de otras empresas es precisamente nuestra calidad, nuestro servicio. Nosotros, nuestras instalaciones son unas instalaciones limpias. Usted cuando vea su sistema solar encima de su techo, usted no va a ver tubería, usted es una instalación limpia, una instalación bonita. Y es un proceso rápido. Realmente, una vez usted nos llama, nosotros rápido comenzamos el proceso de permisología, de plano, todo lo hacemos aquí. Realmente no tenemos que contratar otras empresas, todo se hace in-house, que eso nos ayuda a que el proceso sea mucho más rápido, mucho más acelerado. Otra de las cosas que nos diferencian es precisamente la dinámica de nuestros instaladores, nuestros empleados con los clientes. Realmente recibo semanalmente llamadas, dándonos gracias, diciéndonos, oye, esos muchachos son tremendos, esa instalación estuvo bonita, no hubo revoluce, no tuve problema. Probemos servicio a toda la Florida Central, desde San Peterburg, Orlando, Melbourne, Kokua Beach. Contamos con diferentes ofertas de financiamiento, desde personas que no tienen historial de crédito, personas que no tienen comprometidos. Tenemos diferentes opciones para cada persona. Te invito a que hagas algo diferente. Llevas años utilizando la misma energía, mes tras mes. Este es el momento de moverte a energía solar. ¿Y cuándo es el momento? Ahora. Llámano, va a ver la diferencia. Va a ser parte de la revolución energética y va a reducir tu huella de carbón en el mundo, ayudando a nuevas generaciones.